¡Suscríbete al canal! La verdad estoy confundida, no sé si somos de aquí o de allá o de dónde. No, eso a mí me parece súper bien porque esto pues nos integra a todos y vendríamos siendo algo así como una gran familia, ¿no? Una familia ecualombiana. Todos tenemos derecho a movilizarnos libres como las aves y los ríos. Ñañas, ñaños, parceras, parceros, todos somos hermanas y hermanos. Y por eso somos ecualombianas y ecualombianos. Yo soy ecualombiano, sí señor. En Ecuador y Colombia hemos hablado mucho de nuestras diferencias. Es hora de hablar de lo que tenemos en común. De construir nuestra ecualombianidad. Cruzando puentes. Movilidad humana, mucho más allá de las fronteras. Somos hermanos, dispuestos a apoyarnos. Forjando una esperanza, una gran ilusión. Somos hermanos, somos ecualombianos. No existirán fronteras cuando hay la convicción.